Hola chicas, bueno pues estas sueñas son las que vamos a estar viendo en este video y pues vamos a comenzar con este tutorial para que ustedes más o menos vayan aprendiendo lo que es una aplicación de salón. Estas sueñas están súper cortitas, son del número uno y medio, son en punta french, pero en vez de blanco vamos a estar poniendo este glitter en tono dorado, algún poquito de rose gold y otro en tono irredicente o holográfico o tornasol como ustedes le puedan llamar y bueno aquí en el dedo meñique lo que estamos aplicando es esta mezcla que es mía, es una de las que yo hice anteriormente, creo que también se las compartí aquí en los videos y pues bueno solamente lo vamos a estar aplicando en la pura punta como si estuviéramos haciendo un french mis chicas, así que ustedes aquí pónganse aplicadas, pónganse bien atentas a cómo es cómo lo vamos a estar haciendo y bueno primero vamos a estar aplicando lo que es todas las mezclas en todas las puntas de las uñas, vamos a estar aplicando lo que es el french, vamos a estar tratando de redondear lo que es el área de sonrisa para este dejar ese french un poquito más marcado y al momento de que la aplicación se vea pues que se vea un poquito, se vea bonita, que se vea elegante este diseño chicas es un diseño como les digo al principio es un diseño de salón, es para llevarlo al día a día para cuando ustedes tienen flojera de hacerse unas uñas o tienen este muy poco tiempo de realizarse unas uñas, esta es la manera en que se las pueden realizar super super fáciles y super este nada laboriosas ni nada de eso, bueno aquí como pueden ver en el dedo medio estamos aplicando el color rose gold, después le seguimos con el color dorado y en el siguiente lateral vamos a estar aplicando el color este tornasol este que estamos aplicando aquí que es como un blanco holográfico irrelicente no sé cómo le puedan ver ustedes aquí en la pantalla porque pues como todos sabemos en las pantallas se ven diferentes lo que son los tonos de los acrílicos y bueno una vez que aplicamos ese color vamos a estar aplicando un poquito más de dorado en área de sonrisa para difuminarlo o tratar de dibujar esa sonrisa perfectamente, ni tan perfecta pero a la vez que se vea bonita, aquí solamente estamos aplicando un poquito más de rose gold para que este sobresalga al diseño y después de esto nos vamos a pasar al dedo índice, chicas les tengo otra story time, mientras ustedes ven aquí el vídeo yo les voy a ir contando un poquito de story time que me pasó cuando quise hacer lo que es el curso, yo quise hacer un curso para este tener mi diploma de técnico en uñas porque recuerden sé que yo era empírico entonces yo había aprendido todo lo que sabía en youtube traté de hacer lo que son las aplicaciones por mi cuenta aprendí si se puede aprender chicas pero siempre pues se necesita como para avalarnos nuestro diplomita para sentirnos orgullosos de que sabemos aplicar uñas y que somos técnicos en uñas entonces pues yo me decidí aquí va la historia yo me decidí hacer lo que es un curso pero chicas donde yo fui a hacer el curso resulta que era una tienda grande donde vendían muchos productos para uñas acrílicas para belleza para el cabello tintes todo eso lo que viene siendo para el para el embellecimiento femenino y también daban cursos de uñas acrílicas entonces ahí estaban dos jovencitas dos chavalillas no se veían tan grandes este eran jóvenes y este ellas me vean como siempre yo iba y compraba lo que es todo el material a esa tienda porque es la única que yo conocía en esa ciudad pues yo siempre iba recurría a comprar lo que son mis cosas para las uñas ahí y pues qué creen chicas un día me di cuenta que daban los cursos ahí y yo dije pues aquí soy loba chuchet y pues yo dije vamos a hacer el curso vamos a sacar ese diploma pues para que para uno mismo sentirse pues importante subir el ego de uno mismo y tener nuestro diploma y cuando lo veamos digamos somos técnicos en uñas y tengo con que comprobarlo entonces pues yo un día fui pregunté lo que son los precios y todo eso todos los requisitos que se necesitaban para entrar a hacer lo que es el curso me dieron la lista de requisitos chicas pero ellas me preguntaban a o sea me dieron la lista de requisitos pero ellas me preguntaron que si yo ponía uñas pues porque como les digo yo siempre iba y compraba los productos de uñas ahí entonces yo les conté pues que sí que yo aplicaba uñas y que yo había aprendido por el youtube pero que yo quería hacer mi curso pues para sacar mi diploma pues resulta que sí que me dieron lo que son los requisitos necesarios para lo que era aplicar el curso y cuánto tiempo duraba creo que eran ocho semanas algo así o dos semanas no como si como ocho semanas creo que eran este me dijeron los horarios eran la mañana en la tarde o en la tarde entonces pues como yo decía pues en la mañana como ustedes saben y yo se los he contado en las historietas pasadas no soy muy madrugador yo soy de los que duerme mucho chicas o sea me gusta dormir mucho me encanta dormir entonces pues yo me levanto muy tarde y perdón entonces yo dije pues bueno en la tarde este ya después de que yo haga la comida o así pues ya doy de comer y todo pues me iría el curso entonces pues yo dije pues me voy a ir en la tarde voy a agarrar el curso en la tarde y pues voy a hacer lo que es pues el curso en el horario de la tarde y bueno pues hagan de cuenta que pues sí este yo fui ya cuando yo me decidí cuando ya tenía el dinero y todo para hacer lo que es pues ese curso y todo yo me decidí y me fui este llegué llegué al curso y les pregunté este que si cuando tenían disponibilidad de dar el curso o cuando iba a empezar el próximo curso o cómo es que ellas se manejaban en ese aspecto que creen que me dijeron chicas que creen en serio o sea yo digo no manches o sea se pasaron de listas pues no me van diciendo tú para qué quieres un curso pues tú mejor nos vas a venir a tú mejor vas a venir y nos vas a enseñar a nosotros si nosotros este si tú ya sabes más que nosotros y yo así como que qué onda con estas morritas o sea cómo saben que yo sé tanto pues si nunca me han visto trabajar nunca han visto un vídeo mío porque yo apenas este iba a empezar a lo que es lo del youtube y todo eso entonces ellas seguieron solamente porque yo les dije que había aprendido aquí en youtube y todo ellos seguía ellas seguieron con eso para decirme que yo no podía tomar ese curso que porque yo ya estaba muy avanzado y a ellas quien les dijo cómo sabían que yo estaba avanzado en peligro ni sabía poner las uñas ellas seguieron por eso no me quisieron dar el curso chicas se negaron no me quisieron dar el curso que era una pérdida de tiempo yo la verdad no he visto en ningún salón de los que he preguntado por los cursos y todo no he no he visto o no me han dicho o no me han negado la oportunidad de hacer mi mi curso pero en esa ocasión si me lo negaron la shabala la shabalase las shabas dijeron que no que yo necesitaba un curso más avanzado y que ellas que me podían enseñar a mí y yo me quedé frío chicas en serio me quedé frío porque yo dije no puede ser o sea a ti yo con ganas de decirle a ustedes qué les importa si yo sé o no sé yo les voy a pagar yo quiero que me den ese diploma y quiero aprender algo de lo poco que ustedes me puedan enseñar o de lo mucho que ustedes me puedan enseñar y no chicas me discriminaron chicas me discriminaron me dijeron que yo que yo quería ese curso que iba a pagar diokis y así todo eso y yo me quedé nomás así como que qué onda en serio yo ahorita no me están viendo la cara pero ya saben mis caras que hago verdad yo me quedé así como que qué what the fuck qué está qué está pasando aquí en qué planeta estamos viviendo que no estamos en la tierra ya parecía Marte chicas porque la verdad parecían marcianas quién se va a negar a recibir un dinero extra por este dar el curso la verdad yo no las entendí no supe qué pasó no me dieron el curso ahí se quedó no me dieron el curso se salieron con las suyas me discriminaron que porque que yo ya sabía más y que la fregada este no saqué eso fue hace no saqué el diploma eso les estoy hablando como de hace como como unos seis años o siete años como unos siete años fue este en otra ciudad yo no vivía aquí en chihuahua estaba en otra ciudad de aquí mismo chihuahua pero es otra ciudad entonces este pues como les digo me discriminaron y no me dieron el curso y pues yo nomás me quedé helado y frío hasta ahora que me vine aquí a chihuahua y todo a vivir y todo de nueva de nueva cuenta este pues ya saqué mi curso acá en otra de en otra escuela y ahí quedé y pues bueno chicas ese fue el story time de hoy y este es el resultado de este diseño hay disculpen que no se los haya narrado pero me dijeron que les narrara una historia haciendo un diseño y pues aquí se los traigo yo soy muy obediente espero que les haya gustado este diseño apenas que bonito brilla que bonito lucen la verdad lucen muy naturales no es nada complicado para hacer ese tipo de diseño chicas pero recuerden regalarle un like a este diseño chicas regálenle un super like compartanlo este suscribanse a este canal si no están suscritos denle un clip a la campanita síganme por instagram que por allá estoy publicando lo que son las fotitos voy a empezarles a subir más diseñitos para que ustedes estén al día con los diseños también y de vez en cuando les voy a estar contando una story time viéndome a mí o sea enseñando mi face mi pos y mi cara para que ustedes pues no me olviden y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos en el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez Gracias por ver el video.